La verdad y nada más que la verdad Del 5 al 18 de diciembre en Corferias, Bogotá, capital de la República, se está llevando a cabo el Encuentro Nacional e Internacional de Artesanos. Qué importante para San Gil, qué importante para la provincia, qué importante para municipios como Curití, San Gil, Barichara y el municipio de Charalá participar en este importante evento donde allí realmente llegan los mejores artesanos de todas las regiones del país, del Caribe colombiano, llegan los arhuacos con sus famosas y típicas mochilas, llegan las comunidades de Guayú con sus colores vivos, con colores del Caribe colombiano e igualmente nuestras comunidades indígenas que vienen del Baupés, de Bichada, del Guainía, de la Amazonía, con los artesanos del centro, de oriente, de cada una de las regiones del país. Qué importante fue encontrar definitivamente 11 artesanos que representan 8 en representación del municipio de Curití, tejedores de Fique y encontrar dos grupos de, dos asociaciones o grupos de artesanos de Curití, de San Gil, de Charalá, que siempre han participado en todos estos importantes eventos. En el día de hoy quiero hacer reconocimiento especial a la Fundación Estructural de la Cámara de Comercio y a la Fundación Banco de Colombia. Ellos han patrocinado 11 artistas, entre ellos, como les decía anteriormente, los de Curití, Charalá y San Gil. Qué importante porque no solamente se ha dado un proceso de inducción, de formación y de capacitación en términos de organización de mi negocio, de mi empresa, sino que también se les está patrocinando para que participen en estos importantes eventos. Adicionalmente a estos eventos, los artesanos de Curití, de Charalá y de San Gil han participado en las sedes del Banco de Colombia, las principales en Bogotá y en Medellín y los resultados son bien importantes. Lamentablemente, a veces se requiere del patrocinio estatal, del patrocinio de los municipios y los municipios no les da el patrocinio a estos artesanos. Ojalá se entienda y comprenda que en Colombia hay unos derechos de autor, que la artesanía tiene que verse como una empresa familiar y que se hace necesario que nuestros alcaldes, nuestros gobernantes, asignen los recursos porque estos son famiempresas, microempresas, que generan desarrollo y que hacen parte de la identidad, de la tradición, del rescate de los valores, de algo que fue muy importante en la economía santandereana y que fue un aporte significativo a la nación. También hay que destacar la participación del taller de artes y oficios del municipio de Barichara, como en el Salón Bat, donde se exhibieron los mejores pesebres de los mejores artesanos del Perú y allí, vaya sorpresa, nos encontramos con el rescate, con lo bello y lo hermoso elaborado por la inglesa Isabel Crook de Barichara, donde presenta toda la mitología, el sueño Muiscahuane y el sueño tabacalero. ¡Qué bello! Esta es la gente de mi tierra, la gente de Santander, gente con berraquera, gente emprendedora, bien por Cámara de Comercio, bien por la Fundación Emprender y bien por la Fundación Banco de Colombia. Ojalá nuestros alcaldes entiendan que en los planes de desarrollo hay que incluir el tema del artesano como microempresa, como famiempresa, como un aporte al desarrollo de las economías locales. Y la píldora del día. Hoy iniciamos nuestras novenas de Aguinaldo. ¡Qué alegría! ¡Qué felicidad! El recordar hace muchos años, cuando de niños nosotros, las gentes que vivían en las veredas de Puente Tierra, Resumidero, Buenos Aires, Versalles, de Mogote, de los pueblos cercanos, venían a nuestra iglesia de María Auxiliadora. Llegaban los camiones cargados de campesinos. Era devoción, era entrega, era nuestra iglesia. ¡Que viva la novena de Aguinaldo! Y ojalá todos participemos de ella. La verdad y nada más que la verdad. La verdad y nada más que la verdad.